Pero que bonito se siente el estorcido cuando camino por sus calles que bendita por Dios Pero que bonito se siente el estorcido cuando camino por sus calles que bendita por Dios Este video estamos comenzando con el Andrés, es primera vez que visita el estor, subí la cabeza para mostrar la cara por favor Para poder ver el Andrés, aquí nos encontramos en la playa o en el muelle del lago del estor Izabal Por lo tanto comenzamos este video con el panorama de la orilla del lago de Izabal Donde está lloviznando, esta vista es al lado de Telemán o Lago de Panizos o de Chichipate Ese lado se encuentra en Chichipate y también nos encontramos desde otro lado donde el otro lado se mira el monte donde más o menos del otro lado está Martes Izabal, Mariscos, el Valle Dorado Y también tenemos la vista panorámica de todo este lago que viene de, este ya viene de Río Dulce Donde tenemos al, de ese costado tenemos a Ensenada Por el momento está lloviendo, lloviznando Cielo nublado y azul Ahí vemos uno pescando Ahí vemos uno pescando Ahí vemos uno pescando esta es toda la orilla del lago donde viene una moto va circulando una moto tenemos al fondo una calle donde tenemos también al costado la municipalidad todo alrededor del lago de Izabal viendo como se hace el lago este lago es el más grande de Centroamérica el lago de el estorcito alegre como pueden ver ustedes se encuentra alrededor palmas, calles, motos circulando, carro estamos encima del muelle aquí hay personas observando en el lugar y allá hay unas personas pescando como pueden observar muchos están descansando otros están paseando pueden venir a conocer este bello lugar se encuentra a 40 kilómetros de Río Dulce y Río Dulce de la capital 275 o pueden entrar aquí también por San Julián aproximadamente 100 kilómetros de de la carretera de San Julián que va para Cobán hacia acá pasando por Tucurú pasando también por Telemán Pansot Chichipate y luego el estor aquí nos encontramos disfrutando un momento de este día domingo por lo tanto por si quieren conocer aquí los esperamos o pueden venir a visitar este bello lago que se pero que bonito se siente el estor se siente el estor cuando el camino por sus calles y la bendita por Dios pero que bonito se siente el estor cuando el camino por sus calles y la bendita por Dios mí así la bendita y la bendita la bendita Gracias.